Si usted es de la persona que está sufriendo de hemorroides, desangrado por el ano, y está cansado de hacer remedio casero, este video es para usted. Lo único que necesita es un mentol o vivaporú, así como este, y una ampicilina mil. Si no la tiene mil, de quinientos. Yo la estoy usando aquí de quinientos. Un mentol, así como este, o un vivaporú. Lo único que necesitamos hacer, ya yo saqué aquí un poquito de vivaporú, y lo tengo aquí en este palote de esta cuchara, para mezclarlo de esta manera. Cogemos un antibiótico, o una ampicilina mil, la desatamos, la quitamos así de esa manera. Cogemos ese polvito, así de esa manera, y lo juntamos con el mentol, o con el vivaporú, como tú le quieras llamar. No sé cómo le llaman en tu país, el mentol o vivaporú. Ya que lo mezclamos así de esa manera, la ampicilina mil, o ampicilina quinientos, con el vivaporú, entonces cogemos un guante, miren como yo lo estoy haciendo. Cogemos un guante, y introducimos nuestra mano, en caso que no tengan el guante, agarramos, y cogemos la mano, y la adentramos dentro de una funda. Miren, así de esta manera, si no tienen el guante, yo cojo esta funda, ya que no hemos dado nuestro baño, que no hemos bañado como de costumbre, cogemos un poquito de la mezcla del vivaporú, con la ampicilina quinientos, así de esa manera, y nos lo aplicamos en la parte de atrás del ano. Te aseguro que con eso te cura de la hemorroide. Si tienes sangrado por atrás, también se te quita, si se te quita la comezón, la picazón que tiene, y te vas a sanar de la hemorroide. Es un truco casero, sencillo de hacer, y muy económico, y muy seguro. Eso es efectivo para la hemorroide. Y si tú eres de la persona que tiene muchos años sufriendo de hemorroide, este video es para ti. Y eso es lo único que tienes que hacer, mezclar una ampicilina miro o ampicilina quinientos, con vivaporú, lo mezcla, y después que mezcla los dos ingredientes que ya te ha dado tu baño, te seca la parte de atrás con una toallita limpia, entonces coge un guante o una funda, y le aplica el chin de la mezcla, y te lo pone en la parte del ano. Y tú verás que te vas a acordar de mí, que te va a curar de la hemorroide. Comparte el video para que llegue a otro que lo necesite, dale me gusta al video, y Dios me lo bendiga a todos.